¡Pepi Man! Ni para odiar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume y multiplique me da menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar A ti te voy a esperar No se quiere regresar Aquí te voy a esperar Y aunque cogiste al ancho Sé que lo que digo a ti no te repara Puede que lo quieras pero a mí me amas Y aquí guardo tu lugar Y mantengo el mismo número por si algún día me llamas Piénsalo, los besitos y los abrazos hoy en Nueva York En pleno invierno pero ellos te daban calor Sé que igual que yo Lo llevaste todo en tu corazón Fácil Rapidito conseguiste un reemplazo Y de repente te buscaste un payaso Ya sabes como estoy También donde encontrarme por si acaso No hay una fórmula para olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado lleva a eso Por más que sume, multiplíqueme la menos Ya que te fuiste, porfa no te vayas lejos Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Aquí te voy a esperar Ya ven y ven mamita Por si quieres regresar Aquí te voy a esperar Ya ven y ven, mamita ven, ya ven y ven Aquí te voy a esperar No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te vende tú, no te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te vende tú, no te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te vende tú, no te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ya que te vende tú, no te vayas lejos No hay una fórmula pa' olvidar tus besos Ni una ecuación que el resultado...